¡Salud mi primo! ¡Váilese, váilese, váilese, váilese mi primo Señor Legitimo ¡Eso! La gente de aquí está, pues, Providencia, le me va un saludo Bueno, familia Mata, Providencia, el saludo ¡Ale, me va un saludo! ¡Váilese, váilese, 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 váilese Señor ¡Salud por la raza de la Garita! ¡Y señor por la Freya Hernández, la raza de San José de Gómez, el pesquitillo armadillo del surfante! ¡Y por la Garita González y por la Santa María del Rey, le me va un saludo! ¡Ale, me me voy! Se baila, se baila, se baila, se baila Así nomás Ahora vamos a volver a pagar el aliviar El que viene para el video del pozo Saludos Con el cubillo, segura Bien Con los únicos, plebios, chocalosos, sacosado, navista Con el cubillo, saludo El que viene para la garita de Calixto Almanos Colón de García, saludo Ahí somos hoy Con el cubillo, su torres Con el cubo, misa, el maíz que es A lo más que no somos el de ese grupo legítimo ¡Vale, primo! Y se baila, se baila, se baila, se baila Sí, señor Y nomás El pepcate, el chure y la raza de la loma Saludos Ábalo Martínez, maestro de Sanzuela Saludos Bueno, son duras, mañosos, de Obregón ¡Vale, se bicha, este primo! ¡Un saludo! Bueno, con el vía de la cosura ¡Un saludo! ¡Vale, se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Vale, se tronqués! ¡Vale, se baila! ¡Vale, se baila, 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 se Gracias.